muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre como en cada vídeo les digo hoy vamos a estar tratando el tema de la piratería dentro de star citizen si era un vídeo que tenía ahí pendiente por hacer y hoy lo traemos al canal así que qué te parece si lo vemos juntos dale más que nunca porque está muy interesante vamos el vídeo de hoy como te comenté antes tratará sobre la piratería en star citizen si bien es un rol que puede tratarse a nivel global ya que star citizen es uno de los tantos juegos que lo posee hoy particularmente vamos a estar tratando cómo evoluciona o funciona el mismo dentro del verso primero tenemos que entender que la piratería es un rol como cualquier otro que se pueda ejercer dentro de lo que es el universo persistente de star citizen estarán aquellos que les guste la minería quienes les guste el transporte quienes busquen explorar los diferentes sistemas que en un futuro ofrecerá el juego aquellos que se dediquen al salvage o quizás también el rol médico entre otros tantos y entre ellos también bueno encontramos la piratería esto nos hace ver dicho rol de una manera más amena asimilándolo como a tantos otros roles algo que resulta correcto pero qué es la piratería por definición o cómo podríamos definirla bueno la piratería resulta ser aquel acto que es llevado a cabo rompiendo reglas o leyes existentes para obtener algo en beneficio propio ahora nos tenemos que preguntar si existe el honor entre los piratas claro que sí de hecho en la historia de los piratas más famosos muchos de ellos se distinguían por ser honorables ante y con sus víctimas este honor solía cambiar claramente cuando se trataba de un enemigo bueno entonces con principios básicos más claros ahora llega el momento más complicado si como volcar todo esto en un videojuego o más precisamente en este caso dentro de star citizen vamos a decir que para este rol tan polémico y a veces discutido funcione en su plenitud se tienen que dar diferentes factores y lineamientos para limitar o controlar el mal uso del mismo el abuso por parte de los jugadores y el no permitir que se cruce esa delgada línea roja donde un pirata se transforma en griefer aquí ya tenemos un nuevo término me refiero a griefer y entonces qué es esto bueno se le llama así a que el jugador que sólo se dedica a molestar a otro rompiendo su experiencia de juego e insistir con ello una y otra vez no sólo con el mismo jugador sino también con cualquiera que se le cruce sin importar si obtendrá algo a cambio o no ya sea para bien o para mal entonces en star citizen ya casi en el parche 3.14 y en plena etapa alfa realmente está bien planteada la piratería es un rol que cuenta con reglas suficientes para ser controlada sirve ser pirata en una etapa tan temprana sacando poco y nada a otros jugadores y quizás estén haciendo sus primeros pasos dentro del verso realmente las preguntas podrían ser muchísimas en este momento pero mejor vamos a repasar cómo contrarresta hoy star citizen los actos de piratería o aquellos malintencionados por parte de los jugadores star citizen posee actualmente un sistema de leyes por el cual dependiendo el crimen que cometas vas a obtener un determinado nivel de criminalidad por esta criminalidad de poder ser buscado por otros jugadores buscado por las diferentes naves de seguridad pertenecientes a la y ha destruido por las torretas que salvaguardan cada estación alrededor del verso si es que bueno te acercas a ellas o ser enviado a la cárcel situada en aberdeen ahora pero todo esto realmente funciona veamos el perseguir a un criminal por todo el sistema a veces termina siendo un duro padecimiento por parte de aquel que intente hacer valer la justicia en el verso el sistema para dar con criminales aún se encuentra muy pero muy verde y claramente quienes cometen actos ilegales acaban siendo favorecidos teniendo en cuenta además que hoy en día sólo se cuenta con stanton por lo que al contar con otros sistemas si esto no fuera trabajado cosa que lo será obviamente sería o mejor dicho hoy es un punto a favor para quienes quebrantan las leyes luego estaría la opción de ser buscado por las diferentes fuerzas de seguridad a nivel local a nivel del sistema que se encuentre dicho criminal o en cada rincón del verso bien y esto funciona bueno no claramente tampoco es una alternativa para regular la piratería o actos malintencionados ya que la guía no funciona de forma correcta en tantos aspectos y este es uno de ellos creo que la última vez que una nave de la guía me paró fue hace dos parches atrás y al acabar su escaneo quedó bueno bugueada por lo que procedí luego de unos minutos a retirarme del lugar y saben qué pasó si bueno esta es una muestra de cómo funciona la segunda opción que debería controlar la criminalidad dentro del juego a todo esto estos jugadores que han cometido algún tipo de crimen podrían intentar acercarse a alguna estación digamos que con bueno no muy buenas intenciones entonces para ello estarán las tantísimas torretas que tienen cada una de estas estaciones para asistir y proteger a los jugadores que quizás estén saliendo de un padre con su nave y no quieran convertirse en presa de otro jugador claro que todo esto estaría muy bien si dichas torretas harían su trabajo de forma óptima haciendo que el pirata que minutos antes había quebrantado alguna ley tema por su vida al acercarse a una de estas estaciones pero no no tendrá de qué temer ya que a pesar de que han agregado no sólo mayor cantidad de defensas sino también ha aumentado su tamaño claramente el jugador puede girar en círculos por horas alrededor de esta estación y nada le pasará porque realmente bueno las defensas no le ganan a nada en absoluto pero supongamos que el primer jugador pudo atrapar al criminal o mejor aún que la guía logró detenerlo o mejor todavía que las torretas han acertado en su blanco en cualquier opción el criminal iría directo a la cárcel situada en aberdeen lo que traería un alivio quizás para muchos jugadores que estén haciendo sus primeras armas dentro del verso el criminal ya en clasher va a recibir una condena que se traducirá en tiempo el cual será proporcional a los crímenes que haya cometido bueno esto no es una novedad entonces con esto el criminal pasará un largo rato detrás de las rejas que podría traducirse bueno en horas o días porque no y hará que al salir de allí piense tres veces las cosas antes de hacerlas como la vida misma ya sabes si te gustó el durano a bancarse la pelusa como el dicho pero claro todo esto que acabo de contarte fue una simple e inocente hipótesis el pirata criminal o griefer que se encuentra dentro de la cárcel tendrá diferentes maneras para verse de nuevo libre por el verso haciendo de las suyas la pena que va a recibir será reducida de manera inmediata canjeando tiempo por créditos o mejor llamados méritos estos méritos los ganará con sencillas misiones dentro de la misma cárcel o también pudiendo ser traspasados por otros jugadores a quienes les sobren los mismos o incluso hasta comprándolos por ebay pero si esto aún no te parece poco desde cloud imperium games y ya hace algunos parches atrás se les facilitó la manera de escapar de dicha cárcel ofreciendo así otra opción a que puedan seguir haciendo de las suyas o digámoslo nuevamente arruinando la experiencia de otros jugadores en plena etapa alfa claro que en todo esto que te menciono no estamos teniendo en cuenta cuando alguien te roba la nave cuando se introducen dentro de ella y te trolean hasta que deciden lo que van a hacer con vos tampoco menciono los abusos ni chantajes vacíos de contenido o tantas cosas más que son permitidas por un sistema que se mueve de acuerdo a los gustos de sig que ante la falta de entrega de diferentes mecánicas características o aspectos que aumenten la diversidad de gameplay dentro del verso otorga así casi un piedra libre ante la queja de una porción de jugadores amantes del pvp tiempo atrás surgió el debate porque diversos jugadores persiguieron jodieron o irrumpían en la experiencia de juego de diferentes streamers esto había sido sancionado en el año 2020 mediante un comunicado oficial en el cual se advertía que ante ciertas denuncias de que esto sucediera bueno la gente de cloud imperium games actuaría de forma tajante y así fue que sucedió que como es sabido algunas cuentas han sido suspendidas o han recibido diferentes tipos de sanciones y porque mencionó esto bueno porque en ese momento los amantes del pvp pusieron el grito en el cielo al verse casi acorralados sintiendo que les sería difícil actuar de ahora en más dentro del verso quedando casi a centímetros de posibles sanciones en caso de ser denunciados a pesar de que el sistema de leyes en el verso ya jugaba a su favor y recibir criminalidad casi no interesaba y como el viento va para un lado también puede cambiar de sentido y eso fue lo que hizo la gente de sí la única estación en la que todos los jugadores coinciden al momento de adjetivarla por su añoranza practicidad simpleza sencillez u otros aspectos bueno la dejaron librada al azar liberando la zona así para que todo aquel amante del pvp incluido por supuesto los piratas y criminales se regocijen con todo aquel jugador que por un motivo u otro se situase sobre las plataformas de esta magnífica estación claro que las excusas fueron varias que no las voy a traer a colación porque ya todos las han escuchado pero lo cierto es que el resultado de esto no fue difícil de vaticinar entonces nuevamente aquellos jugadores que estaban haciendo sus primeras armas o no vale decirlo también otra vez ven inclinada la balanza en favor de aquellos que quieran quebrantar un sistema de leyes paupérrimo creando gameplay a costa de otros jugadores que venían padeciendo hasta el momento dicho sistema ahora volvamos a dejar en claro si ser pirata está mal no claro que no está mal y como te comenté al principio de este vídeo hasta existe el honor y es un rol totalmente legítimo pero claro que como tal debe quebrantar todo tipo de ley en pos de obtener beneficios y por esas leyes que va a quebrantar las penas deben ser ejemplares con un sistema que contenga a estas el cual se encuentre pulido y engordando de forma permanente para no dejar librado nada al azar además de contar con fuerzas de seguridad capaces de dar protección a cada jugador que se sitúe en sistemas legales dentro del verso todo esto que te acabo de mencionar bueno no existe entonces porque debería ser tolerable este noble rol junto con las actitudes que el mismo conlleva claramente será uno de los roles con los que la gente decide deba lidiar de forma permanente manteniendo un equilibrio en el verso algo que hoy brilla por su ausencia y con el cual los desarrolladores alimentan voraces ambiciones de gameplay que no acaban nunca de ver la luz bueno hasta acá el vídeo del día de hoy y si si sos pirata y estás ahí estás enojado después de todo lo que dije no te enojes al fin y al cabo ya nos vamos a encontrar por ahí en algún sistema en algún rincón del verso para tomarnos una cerveza juntos así que sin más como siempre les digo ya saben si este vídeo les ha servido les ha gustado los ha informado pueden dejarnos ese like para valorar el contenido pueden compartir el mismo porque no para ayudarnos y si no estás suscripto bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida porque no al canal ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben ciudadanos ciudadanas comandantes si salen al verso hoy más que nunca además de legales vuelen seguros adiós y